¡Hola! Soy el Char. Hoy voy a hablar de un anime que vi hace mucho tiempo, que está basado en un manga. Bueno, el anime solo son dos capítulos, que se llama el anime Angel Densetsu, que es la leyenda del ángel. Y me llama la atención porque cuando ves este anime, dices... o lees el manga, supongo que dices... ¡Qué exagerado, ¿no? Pero... Pero... ¿Cómo se llama? Viviendo en Japón me doy cuenta que las cosas que pasan en esta serie yo creo que pueden ser completamente reales, porque... La historia va del protagonista que tiene una cara como muy... Así que da como miedo, es medio demoníaca, y entonces la gente como que se asusta, ¿no? Porque es que los japoneses tienen tendencia a... La serie es muy divertida, ¿no? Porque ves como la gente se va asustando solo por la cara que tiene, ¿no? Y que no se atreve a hablar con él por la cara que tiene, ¿no? Y es que en Japón eso puede pasar perfectamente, porque los japoneses son gente... Que en general como que tienen bastante miedo de muchas cosas, ¿no? Alguien solo porque... Aunque realmente tenga una cara simpática o tal, solo porque ponga una cara enfadada a veces... O una cara dura a veces como que le tienen miedo... Yo creo que... Yo creo que esta serie refleja bastante eso, ¿no? Yo de... Aunque evidentemente es una parodia, porque hay momentos, por ejemplo... Pero si ir más lejos, los... En Japón, la realidad es que yo creo que la mayoría de esta gente... Que sean estas en nuestros animes y tal... Que son matones y tal... La mayoría de la gente les tiene miedo por el tema de que se pelean y tal... Porque en Japón la mayoría de gente... O solo porque van como así un poco de chulitos, ¿no? Porque en Japón la mayoría de gente ni se pelea, ni grita, ni nada, entonces... Eso, ¿no? Pero la parte graciosa es que en la serie... Estos matones como que lo ven y creen que el protagonista es una persona que se droga o algo así... O que es un asesino, ¿no? Y entonces como que tiene... Tiene miedo, ¿no? Le tienen miedo, o sea, le tienen miedo incluso a los matones... Pero le tienen miedo sin siquiera haber hablado con él ni nada, ¿no? Es algo como... Que... Que como se llama... Esta se refleja... Los prejuicios, ¿no? Que tienen los japoneses... Y es que es completamente real... Porque muchas veces... No todos, ¿eh? Pero hay muchos japoneses que... Sobre todo en Osaka, quizá... En Tokio no fui tanto, pero que... Depende de la ciudad no tanto, pero hay muchos japoneses en Osaka mucho, por ejemplo... Que tiene esos prejuicios, ¿no? Que sin conocer a alguien lo ven así con unos aspectos un poco... Yo que sé... Que tenga una herida en la cara o tal... Y ya quizá piensan que es una mala persona, ¿no? O que les da miedo... Y no tiene por qué, ¿no? Porque una persona se vista de una forma o no... No significa nada, ¿no? Tienen que ser bastante cómicas... Porque además el protagonista... Yo lo recomiendo... Dejaré el... Dejaré el... ¿Cómo se llama? Dejaré el link... Dejaré el link en el... En la descripción para que lo podáis ver, el anime... Pero es como que... Es bastante gracioso porque... Realmente el protagonista es muy buena persona y siempre intenta ayudar a la gente... Y lo feo es como que le tiene miedo, ¿no? Incluso un momento... En que está como intentando... Hay momentos muy surrealistas... Que está intentando sacar un... Un... ¿Cómo se llama? Un tronco... Y acaba como medio... Atacando con el tronco a uno de estos... De estos... ¿Cómo se llama? Gamberros o malotes, ¿no? Y como que a los malotes les da miedo, ¿no? El tipo este... Y para mí esta serie refleja bastante bien el tema este de los prejuicios, ¿no? Que estoy pensando bastante tiempo cómo llamar la palabra... Y la palabra yo creo que es prejuicio, ¿no? Que sin... Sin haber hablado con alguien... En Japón hay muchos prejuicios, ¿no? O sea... Por ejemplo... Hay muchos prejuicios en Japón por la gente que va vestida como de negro, ¿no? Que es como raro, ¿no? O sea... O sea... No... Porque alguien vaya vestido todo de negro no significa que sea un delincuente, ¿no? Y después también el... ¿Cómo se llama? Una cosa curiosa también que tienen en Japón a veces... Es el tema de... Que la gente que lleva barba hay gente que piensa que son como medio delincuentes o mierdas de estas. O cosas muy raras. También llama la atención un momento en que... Uno coge un cuchillo y el protagonista se piensa que se va a suicidar el chico este. Pero bueno... El protagonista es tan bueno que parece casi tonto. Suscríbete.